hola qué tal amigos de youtube mi nombre es pedro bienvenidos a la caja y el día de hoy vamos a hacer un tutorial que es muy solicitado por ustedes en los comentarios y es el tutorial de cómo conectar un formulario a una base de datos y cómo mostrar esos datos hoy lo vamos a hacer se va a tratar de explicar como yo explico a todo el mundo le gusta y bueno ya yo les he preparado un formulario y una pequeña tabla que es ésta el día de hoy no vamos a aprender a hacer esto si quieren aprender a hacer este formulario que queda así me lo pueden decir en los comentarios y gustosamente podremos hacer otro vídeo pero para no perder tiempo acá el día de hoy vamos a aprender a cómo conectar este formulario así que yo llene esto guarda el registro en una base de datos y después se me muestra acá en esta tabla que eso es de verdad algo que se pide muchísimo y es algo complicado bueno complicado cuando se está empezando porque en realidad esto es algo súper básico para eso por supuesto lo vamos a tener que hacer con el servidor sam si ustedes no saben cómo instalar y descargar el servidor sam es muy fácil solamente tienen que ir este buscar sam en google en cualquier buscador y le dan descargar y el instalador es siguiente 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 de todas maneras les voy a dejar unos vídeos que tengo como descargar e instalar sam en windows son antiguos pero valen para estas últimas versiones y también tengo un vídeo que también se lo voy a dejar en la descripción de cómo instalarlo en este caso en linux por el que utiliza linux el que no le guste windows bueno entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer amigos yo les voy a dejar ustedes esta carpetita para la para que la descarguen para que se guíen y si no lo que van a aprender aquí es aplicar lo que vamos a hacer en los formularios propios suyos para que lo puedan aplicar pero por motivos prácticos yo le voy a dejar esta carpetita para que se vayan guiando y esta carpetita la vamos a copiar y la vamos a pegar en la carpeta ht2 para que la podemos visualizar a mí me va a decir que si la quiero reemplazar porque ya la tengo le voy a dar que sí y bueno para acceder a ello colocamos en nuestro navegador localhost barra el nombre de la carpeta que en este caso es formulario y nos aparece esto bueno amigos el primer paso para nosotros poder hacer que esto se conecte con una base de datos e ir a crear la base de datos y vamos a buscar localhost php my admin aquí estamos en el mi admin y ya yo tenía aquí una tabla formulario una tabla creada y la voy a eliminar para empezar desde cero y hacerla desde el principio entonces le damos aquí a nueva el nombre de la base de datos y le ponemos formulario le damos a crear me dice que ya existe bueno te lean ustedes le van a dar aquí a crear formulario y en vez de aparecerle esto les van a llegar aquí a este menú no hay problemas y ahora nos pide el nombre de la tabla y yo le voy a poner datos y aquí el número de columnas vamos a ver cuántas columnas nos piden tenemos una para el nombre dos para el correo tres para el sexo acepta los términos no es columna y voy a agregar una cuarta que es para el aire en este caso un suscriptor o un alguien que estaba viendo un vídeo me pidió que hiciera un formulario de este tipo que generará un número aleatorio y vamos a aprender a también cómo hacer eso es muy fácil bueno dejamos cuatro y le damos a continuar el primero ponemos un nombre en el segundo ponemos correo aquí es texto texto en el tercero es sexo texto y el último un id que es un numérico y le vamos a poner que es primario continuar y guardar ya tenemos nuestra base de datos crea ahora vamos a hacer a que esto se conecte con esa base de datos y bueno vámonos a nuestra carpeta formulario y vamos a editar esto con su editor de texto favorito esto es lo que yo les deje tal cual así como lo tengo yo los tienen ustedes allí entonces vamos a vamos a empezar a editar lo primero vamos a abrir una línea de código de php para conectarnos con el con el servidor me permite disculpen ahí que algo me está interrumpiendo vale lo primero que vamos a hacer y nos vamos a conectar al servidor usando unas cuatro variables que son el nombre del servidor el nombre del usuario la clave del usuario y el nombre de la base de datos vamos a ponerle base base de datos el nombre del servidor en este caso es el localhost colocamos entre comillas localhost el servidor es el usuario perdón es el root la clave no tiene y la base de datos nosotros la llamamos formulario y le colocamos formulario vamos a recordar agregar siempre punto y coma para que no nos dé ningún error bueno y ahora qué vamos a hacer vamos a hacer un enlace para poder conectarnos con el servidor entonces creamos una variable que llamamos enlace al line y igualamos a mysql list piso con el fíjate que es con doble n y esa función nos pide estos cuatro argumentos en el orden que los pusimos nos pide el servidor coma nos pide el usuario coma nos pide la clave coma y nos pide el nombre de nuestra base de datos punto y coma una vez hecho esto vamos a hacer algo vamos a poner un if exclamación que es negación aquí lo que estamos diciendo si enlace si enlace no se puede ejecutar diga un error error en la conexión con el servidor vamos a ver nuestro código actualizamos y no pasa nada pero qué pasa si por ejemplo yo le quito una coma acá y actualizó bueno ya me da un error pero vamos a ver vamos a ponerle que una clave me dio un error error en la conexión con el servidor eso es para guiarnos nosotros si salta ese error es que ya tenemos al guillo mal ahí estamos colocando más la clave o el server o el nombre de la base de datos bueno una vez hecho esto amigos nos vamos a ir al final de nuestro código nos vamos al final de nuestro código y vamos a abrir unas líneas de de php acá vamos a abrir php vamos a abrir php acá y vamos a hacer lo siguiente sí hice dólar piso post entre comillas registrarse vamos a hacer lo siguiente de dónde sale el post de dónde sale el registrarse una de las cosas más importantes y de las cuales suceden muchísimos el casi el 70 por ciento de los errores de frustraciones no me conecta no me registra porque queda así es por lo siguiente por estos names en sus en este caso es de práctica para que ustedes vean pero en los formularios propios son suyos que le manden a la universidad para un trabajo x y tienen que fijarse muy bien en los names el name de nombre nombre el name de correo correo el name del sexo sexo y tengo un name aquí en el botón de registrarse y post sale del método del formulario post entonces cuando yo presiono como esta variable es tipo sub mi cuando yo presiono el botón de registrarse aquí cuando yo presiono en registrarse aquí cuando yo presiono en registrarse acá vamos a hacer lo siguiente que quiere decir eso que presionaron el botón de que dice registrarse entonces vamos a guardar la variable nombre la variable correo y la variable sexo y la variable id que nosotros la vamos a generar entonces nombre correo y sexo van a ser igual dólar piso post por lo menos nombre es dólar piso post nombre el correo es dólar piso post correo el sexo es dólar piso post sexo porque lo vemos acá en el sexo el name es sexo en el nombre el name es nombre y en el correo el name es correo y para el id vamos a hacer esto que me solicitó un usuario de generar un número aleatorio para generar el número aleatorio es fácil vamos a colocar rand la función rand y aquí nos pide dos valores decimales decimales del mínimo y el máximo yo quiero que ese rango vaya de 1 como 99 el número aleatorio entre 1 y 99 ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos este por así decirlo ya tenemos nuestras variables este recogidos vamos a hacer la línea para insertar esas variables en la base de datos y vamos a llamar dólar insert insertar datos insertar datos va a ser igual comillas y en inglés escribimos insert into datos de dónde sale este datos de acá insertame en la tabla datos y las siguientes variables punto y coma no nos olvidemos y aquí importante entre comillas simples colocamos nuestras variables en el mismo orden que están acá nombre correo sexo id porque si no da error entonces colocamos nombre coma coma comillas simples y me comí 1 correo coma 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 comillas simples sexo coma y viene el el ip en el último si no lleva una cosa bueno ya con esto con esta línea lo que estamos diciendo es por favor inserta me estas variables que me acaban de enviar del formulario en la tabla datos pero solamente es una línea que dice por favor inserta para ejecutarla tenemos que hacer la siguiente operación y vamos a llamar una variable ejecutar insertar esto es como las instrucciones y para ejecutar esas instrucciones tenemos que ocupar la función my sql y piso web este master no hay sql y guión bajo query y nos pide dos parámetros nos pide el link que en inglés es enlace link que ya lo tenemos acá arriba es esta y el segundo parámetro nos pide el query esto viene a ser el cuero entonces vamos a copiar esto insertar datos y ahí lo que está diciendo es por favor inserta y bueno como todos vamos a ver si esto no dio ningún tipo de error como vamos a ver si no dio un error vamos a darle y exclamación ejecutar insertar no se ejecuta dime que hay un error en la línea de sql vamos a probar esto a ver si es verdad vamos a quitarle por ejemplo esta coma acá y vamos a ejecutar esto vamos a llenar el formulario no con el nombre correo la caja hombre acepta los términos y registrarse error en la línea de sql vamos a darle control z y vamos a ver si refrescando vamos a darle reintentar y ya no me da el error ahora vamos a ver la obra de la verdad el momento culmen vamos a ver si esto realmente registró en la base de datos y aquí está efectivamente registró esto es cuando empezamos lo que todos queremos ver una de las cosas más frustrantes cuando vemos que esto por más que intentamos no se llena bien ahora que sabemos cómo ahora falta la parte más más emocionante que serían como éste mostrar estos mismos datos en vez de irnos a nuestra gestor de base de datos mostrarlos aquí en esta pequeña tablita que tenemos para eso también amigos hay unos unas cuantas líneas que no son tan tan complicadas y bueno nos vamos a ir a la parte de la tabla acá que aquí tenemos el table row el table header y de nombre correo sexo y nos vamos a ir justamente aquí nos vamos a ubicar debajo de donde ustedes quieren mostrar lo que queremos mostrar es acá verdad vamos a mostrar es acá una tabla vacía y de momento eso así se ve bastante feo una tabla así vacía verdad entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a abrir nuestro código php y en este código php vamos a hacer una consulta vamos a darle dólar consulta dólar pesos consulta y esa consulta va a ser igual a select asterisco from datos que significa esto select from datos selecciona me todos los datos que hay en la tabla datos podemos ver si lo copiamos y nos vamos a nuestro gestor vamos a SQL pegamos esto nos desplaya todos los datos que tenemos seleccionados entonces vamos a hacer eso seleccionamos todos los datos que hay en la tabla datos y como en la otra ocasión tenemos que ejecutar la consulta ejecutar consulta como ejecutamos la consulta de manera igual la con la función mysql li piso query y nos pide los mismos dos parámetros pide el link el enlace y la consulta un punto y como para que no haya errores y aquí vamos a hacer algo para que esto no se vea tan mal no se vea así no se vea así vacío lo que vamos a hacer es vamos a consultar si esa base de datos tiene datos entonces vamos a ver las filas que hay vamos a crear una variable que se llame perfilas y vamos a utilizar una función que es mysql li piso num rose como pueden ver es un lenguaje de muy alto nivel la función número de filas y vamos a ver esas número de filas con esta ejecutar consulta es decir que hace esto aquí esta consulta es una es una instrucción que dice mire yo quiero todos los datos de datos y este ejecuta esta línea mostrando todos los datos de datos y esta ver filas lo que haría es bueno dime cuántas líneas o cuántos datos sacaste de la tabla datos valga la redundancia eso es lo que hace es ver filas y por último vamos a imprimir las filas porque estamos consultando más no estamos imprimiendo estamos diciendo mire dígame cuánta fila o cuántos datos seleccionan métodos datos pero le estamos diciendo por favor tráigame imprímame por favor guárdenme en una variable esos datos entonces vamos a llamar a esta última fila y lo que vamos a utilizar es la función la función mysql i piso fetch array array que es lo que hace esta función tráigame por favor todo lo de esta consulta en un array y nos pide un parámetro y vamos a ponerle el ejecutar consulta esta línea lo que hace es por favor los resultados de esa consulta que le hicimos a la tabla datos tráigame lo en una fila métame todo eso en un array entonces bueno todavía no estamos imprimiendo estamos dando son las instrucciones de por favor consulte por favor dígame cuántos números de fila hay por favor guárdenme los datos si es que hay datos en un array ahora sí vamos a imprimir pero antes amigos vamos a hacer nuestro típico y por si tenemos un error y ejecutar consulta vamos a ponerle diga error en la consulta pero en la consulta entonces va si no hay errores en la consulta usted me va a hacer lo siguiente por eso utilizamos él sí perfilas es menor que uno vamos a imprimir lo siguiente eko vamos imprimir TR 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 IT T TR T T T T T T T y aquí lo que vamos a colocar sin registros punto y coma acá vale hicimos trampa qué es lo que hace claro aquí tenemos varios datos vamos a eliminar no todos decimos que sí y vamos a actualizar acá y aquí nos dice que no tenemos registros disculpen no sé qué pasó acá nos dice que no tenemos registro porque nuestra tabla está vacía eso es para eso es para eso para eso es esta línea ver filas ver el número de filas que tenemos si las números de filas es menor que uno es porque cero no tenemos ningún registro entonces nos dice sin registro es para que no se vea eso sí tan feo pero en dado caso de que consiga algún registro vamos a poner un else entonces vamos a decir mira este si usted consigue un registro si usted consigue un registro vamos a poner el else va a ser lo siguiente en caso de que si haya registro entonces lo que vamos a hacer es un ciclo for vamos a hacer un ciclo for y vamos a decirle que dólar y verdad es igual a cero y mientras que dólar y sea menor igual dólar fila al dólar y lo vamos a incrementar auto incrementar y aquí en este for en este ciclo de interacción vamos a poner un eco comillas simples y vamos a imprimir lo que sería nuestra nuestra tabla y aquí adentro los td cerramos el otro td y vamos a copiar lo que son cuatro en total son el id el nombre el correo y el sexo y bueno acá vamos a concatenar con comilla punto punto comilla vamos a concatenar php vamos a concatenar la variable fila entonces como vamos a hacer para imprimir todo esto la variable fila es un array los array empieza de cero este sería el array cero el array uno el array dos y el array tres y aquí comenzamos con el id es el array tres entonces vamos a poner que imprime aquí en el primero el fila en su en su posición número 3 y esto lo copiamos pegamos el nombre es su posición cero el correo sería su posición 1 y el sexo su posición 2 y para que esto no es error amigos porque si lo dejamos así va a ser un bucle infinito vamos a tener que poner esta línea de código acá veamos y la ponemos acá debajo de este y vamos a actualizar a ver qué pasa sin registro pero bueno vamos a hacer un registro vamos a ser registro de pedro correo la caja vamos a poner que hombre registrarse y no tiene el registro pero vamos a actualizar vamos a recargar y aquí ya se me está mostrando generó un número aleatorio entre 1 y 99 y se lo dio con mi de nombre pedro correo pedro sexo hombre vamos a poner otro registro por poner más march arroba fox punto com ponemos que es mujer aceptamos los términos registrando no se muestra actualizamos y ahí se va mostrando bueno amigos espero de verdad que hayan aprendido si tienen alguna duda este si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios de todas maneras yo le voy a dejar los dos códigos voy a dejarlo el código base el código base que le dije al principio para que lo vayan haciendo y de todas maneras le voy a dejar este código ya de hecho como guía por si les cuesta por si se quedan trancados se lo voy a dejar como una guía para que se vayan guiando esto es la caja tutoriales mi nombre es pedro si te gustó suscríbete comparte para llegar a más amigos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego